Un hombre en la noche y un marzo En el cielo, en los canales, en los cielos Siempre soñé, cuando en las sienas Me borracha de amor y roncaritos Con manos, me borrachan Y por eso En el cielo, en la noche, en las sienas Sí, tu tierra poniendo a mí Sí, tu tierra es mío ¿Por qué? Si te den por las partes y si tenés amor de pie Ay, tu ríjole a mí Música 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 Música